Voy a tratar de cumplir el récord de hacer mi columna en un minuto y medio antes del rotativo del aire. ¿Cómo llamar a cerrar todo cuando la palabra oficial está devaluada? Cerrar todo durante 15 días en una semana, a lo sumo empezar a hacerlo dentro de 10 días. Esta es la decisión que debe tomar el presidente Alberto Fernández. Pero cerrar todo durante 15 días, ¿para qué? Para testear más y vacunar más con una contagiosidad del virus, un poco más controlada, le aconsejan los expertos. Si las vacunas, se esperan 2 millones de vacunas chinas para los próximos días. ¿Llegarán las mismas vacunas chinas que ahora resulta que son menos eficaces o no de lo que se suponía? Y la ocupación de las camas de terapia intensiva aumenta día a día. Ya están al límite en el sector privado y en el sector público de la provincia de Buenos Aires. Y la presencialidad para el sistema de educación se discute cada vez más, porque es el transporte y todo lo que funciona alrededor, lo que haría esparcir el virus, dicen algunos. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta el gobierno? El de la credibilidad, el de la autoridad. El presidente tiene la palabra devaluada. La vicepresidenta no habla porque no quiere embarrarse en el medio de semejante crisis. La oposición no se acerca a colaborar porque sus dirigentes tienen miedo de que les tiendan una trampa una vez más. Y como si esto fuera poco, las nuevas variantes de la cepa del COVID contagian más rápido a una franja etaria, más joven y que no termina de cuidarse como corresponde. Encima, es la misma que se pregunta. ¿Cerrar todo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué beneficio?